El alcalde de Barbella, José Bernal, y el impulsor del mercado han detallado en rueda de prensa la novedad de este formato que bajo un mismo techo suma hasta una quincena de establecimientos gastronómicos de calidad gourmet. Además, el regidor ha destacado la importancia del emprendimiento privado como motor de creación de empleo en la ciudad y ha valorado la oferta que ofrece la ciudad con más de 600 restaurantes en diversas especialidades. El mercado gourmet Ambrosía se encuentra en el acceso principal del puerto Banús, lo que sitúa a esta novedosa propuesta gastronómica en un lugar privilegiado de cara a su oferta de calidad. Buenas tardes, de nuevo aquí, en otras de las intervenciones. Ahora estamos con uno de los grandes patrocinadores de este stand de Marbella, tan bonito que tenemos, ¿no? Nada más y nada menos que Ambrosía, Mercado del Gourmet en Puerto Banús, con lo cual estamos muy agradecidos a ellos y, de verdad, con gente como estos empresarios da gusto trabajar. Yo solamente quería hacer la introducción, quiero dar paso a mi alcalde, a José Bernal, que va a dar unas palabras y luego intervendrá el señor de Ambrosía. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Entre esas cinco estrellas del destino cinco estrellas de Marbella se encuentra la gastronomía. La gastronomía que, como bien sabéis, es uno de los valores principales que cuidamos muy bien en Marbella, en San Pedro y en Puerto Banús y que, además, tiene un potencial turístico importante. Existe ese turismo gastronómico donde se visita una ciudad o un entorno solo y exclusivamente para poder degustar sus productos y la elaboración de los productos que, al fin y al cabo, es lo que significa la cocina. Más de 600 restaurantes reconocidos en todo el término municipal de Marbella nos da una potencialidad tremenda en ese ámbito gastronómico que cada día va a más. Y entre ellos también hay empresarios que dan un paso más allá y comienzan a inventar la gastronomía. Y al igual que las grandes ciudades de España, al igual que Barcelona, que en Madrid y que en Sevilla, yo le tengo que agradecer a estos empresarios de la mano de Antonio que hagan una oferta extraordinaria en Puerto Banús, justamente a la entrada de Puerto Banús, de un mercado gourmet donde se puede degustar no solo los mejores platos, no solo la variedad gastronómica que allí se propone, sino los mejores vinos y de licores que de eso saben mucho. Así que es un activo más para Marbella. Yo le quiero agradecer que hayan formado como patrocinadores en parte de hoy lo que aquí estáis viendo, pero sobre todo lo que le tenemos que agradecer es la labor de 365 días al año, alantada de Puerto Banús, con el nombre de Marbella, un mercado gourmet que no tiene parangón en todo el país, sobre todo por la exquisidad de los productos que allí se pueden degustar. Antonio, tienes la palabra. Vale, hola. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues me gustaría agradeceros vuestra asistencia, vuestro tiempo, y sobre todo no olvidarme para nada agradecido y muy orgulloso de poder representar una parte de la gastronomía de nuestra ciudad y la oportunidad que nos da el ayuntamiento con nuestro alcalde y todo su equipo. Han hecho desde luego un trabajo increíble y volvemos a estar otra vez en Fitur, yo creo que en el sitio que merece Marbella estar y donde no podemos faltar ningún año. Es la referencia mundial del turismo, igual que nuestra ciudad, nuestra costa. Bueno, yo no quiero extenderme mucho. Nuestro mercado gourmet ya muchos de vosotros lo conocéis. Venimos a ocupar un hueco en el concepto mercado gourmet que ya pues funciona en otras ciudades. Nosotros lo que hemos hecho trasladarla a Marbella en una época difícil, en una época hemos sido bastante valientes de llevar con nuestra identidad un poco diferente a los otros mercados donde intentamos dar un servicio, no se convierte en un autoservicio 100% donde pueden ser los demás mercados. En nuestro mercado vamos un poquito más allá. Trabajamos para el cliente y por el cliente y nunca sin olvidar nuestras referencias, nuestras raíces gastronómicas, mucha importancia al producto, al producto de calidad, al producto fresco. Llevarlo al alcance del cliente de la forma más natural y más fácil posible que podamos ofrecer. Ambrosía, nuestro patrimonio son nuestros empresarios que se han unido con nosotros en esta aventura. Es el patrimonio nuestro, es el saber hacer de cada uno de ellos. Como sabéis son puestos que cada uno pues con su exclusividad y bien tratar el producto pues es la clave de nuestro éxito. Y bueno, somos una empresa muy joven, seis meses prácticamente de la misma hora que acabamos de cumplir. Y pues lo que esperamos es estar muchos años y que bueno, que lo disfrutemos todos. Conmigo está también Manuel, es el director de nuestra vinoteca. Una vinoteca increíble, de lo mejor de toda la costa. Y bueno, solamente os emplazo a que nos visitéis y que podáis disfrutar con nosotros de, bueno, de nuestra... Que nos visitéis nuestro mercado y lo paséis bien, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Manuel, ¿qué quieres que nos lo ha invitado a esto? A los empresarios que estamos dentro del mercado Ergumé, por supuesto darle las gracias al alcalde, las gracias a Antonio Ortiz, director comercial, que nos ha dado la posibilidad de poder entrar en el mercado Ergumé. Y sí que le digo que ahí tienen varias especialidades donde se come la materia, más es lo principal. Yo represento a la vinoteca y ahí pueden encontrar desde todos los vinos que puedan querer, todos los champanes. Y nada, les espero por allí para que puedan disfrutar de caldos que solamente, en este momento hay algunos caldos que solamente tenemos en el mercado Ergumé. Así que nada, muchas gracias por su atención y nada, espero que lo disfrute y que les vea por allí. Gracias, buenas tardes.